Elizabeth Rodríguez, madre del menor herido en días pasados, en medio de un procedimiento policial, confirmó que según los médicos para salvarle la vida, tuvieron que amputarle una de sus piernas. En horas de la mañana de este viernes se le practicó la cirugía. En medio de su dolor, Elizabeth señaló que la situación de su hijo es crítica. En este momento a mi hijo le están practicando una cirugía para amputarle la pierna. A un milagro es a lo que se aferra esta madre que se encuentra al pendiente de su hijo en la Fundación Cardiovascular del municipio de Florida Blanca. El menor de 11 años, tras la situación crítica en su salud, requiere de manera urgente personas que donen sangre, ya que en el centro especializado donde lo atienden ya está escasa. El tipo de sangre del menor es B positivo, pero recibe los demás grupos sanguíneos. Anoche cuando era muy tarde que me dieron la noticia que tendría que firmar, también me dijeron que no era suficiente lo que han donado de sangre aquí en la clínica, porque ya no hay sangre del tipo de él, ya no hay sangre en ningún banco aquí en Bucaramanga. Esta madre barranqueña espera que su hijo se recupere satisfactoriamente, por eso espera que la comunidad se une en oración para que se haga un milagro.